Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si no me sello borrado Es por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formados Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sepa que yo fue el primero Por pobre me despreciaste Para ti no pasó nada Te lo probas el oro El amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eso no lo borra nada Y ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que muera No te dejo y ocupes por mí No necesito respuesta